¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Con Mario Alberto Quimpe, soy Fernando Palomo. Bueno, Fernando, hemos esperado mucho para ver el comienzo de este partido. Que nadie se atreva a quitarles el control remoto porque hoy juegan Ecaxa y Puebla. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Bueno, vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura. Y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saltarán hoy al campo. El míster ha elegido también un 4-4-2, bastante clásico, al igual que su colega. Vamos a ver cómo disponen al final en este duelo táctico, los dos equipos con un parado similar. González, Pablo González, Matías Alustiza. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Con servicio. Maravilloso lo que ha hecho el defensor. Zabala. Matías Alustiza. La gran pregunta es a dónde iba el centro. Ha mandado la pelota lejos de su área. González. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Balón cargado de peligro. Nadie para ir a buscar el centro, no llegó nadie. Zabala. Fernández. Una pelota regalada. Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco. Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el centro. Esa pelota es para el arquero. Muy fácil que le llegue. Matías Alustiza. Zabala. Fernández. Que no se le olvide la pelota más. Álvarez. Ahí se queda con la bocha pegada a la raya. Zabala. Matías Alustiza. Atento que parece buena. Guarda que ve en el centro. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. No se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo, no le pega de lleno. Daniela Arreola. Zabala. Le pega la pelota. La tapa, pero queda ahí. Fácil recuperación del balón. Fernández. Fernández. Y así le pega la pelota. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Zabala. Pablo González. Mucha pasividad de este equipo, esperando nada más, aguardando. A la pelota larga y parece que va a llegar. Atajador impresionante. Con el disparo ahí nomás. Fernández. La hizo bien el árbitro con la ley de la ventaja. Se viene el cintro. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. No hay más cancha para que corra la pelota. Así que la juegan desde el córner. Tiro de esquina al centro del área. Toma el arquivo y sigue. Jugada desperdiciada. Ahí está. El árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nadie. Cero a cero. Entre tiempo mal. Todo preparado. Todo listo. Arrancamos la segunda parte. Fernández. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. González. Álvarez. Fernando Mesa. Herrera. Álvarez. Devuelve y toca rápido. Llegó a la bocha al área y la rechazan. González. Buena devolución de pelota. Ahí están buscando el carril exterior. Gigantesca tajada. Se avecinan los cambios. Veremos cómo esto se influye en el partido. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. La pelota que tuvo miedo cuando vio los pollos del arquero. Pablo González. José Daniel Guerriero. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Es bueno el balón atrás. Llega bien para tapar. Decide reventar la pelota. José Daniel Guerriero. González. Fernández. Guerriero. Y ahí siguen con la precisión en los pases. Uno tras otro. Calderón. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Daniel Arreola. Guerriero. Y sigue con su magia tocando el balón. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Fernández. José Daniel Guerriero. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito en la redia. Anostiza. Colocar el disparo. Y ahí le pega la pelota. Gol. Merecido gol para abrir el marcador. La verdad que el juego no era malo, pero se acordaron tarde de anotar un gol. Y es que seguimos con el partido uno a cero. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Ángel Sepúlveda. Y esto que no termina en nada. Lo digo, lo digo, lo digo. Le tiraron un peluche al arquero. Fernández. Y llegó a la pelota y le costó mucho. Calderón. Ventura Alvarado. Y parece, Fernando, que ahora se despierta el público para apoyar a su equipo y buscar la igualdad. Van y tocan y vienen. La mueven. ¿Cómo toca este equipo? Se ve que han pasado una muy buena noche. Llega muy bien a reventarla. Hugo González. Ya solo tres minutos le están quedando al partido. Le queda poco al partido y no hay definición. Ventura Alvarado. Una necesitan para empatar el partido. ¡Y ahí está! Le están sumando dos minutos de agregado. José Daniel Guerrero. Hemos llegado hasta acá. Finaliza el partido. Y ahí están perdidos el partido, seguramente. ¡Gracias! ¡Gracias!